Mierda Hola, muy buenas Ahora Bankia le reclama a Rato también A Rato, es que todo el mundo le reclama Ciento y pico millones, ciento y no sé cuántos millones Por la parte que le tocaría De la fianza que tuvo que depositar la entidad en la Audiencia Nacional Que fueron 800 millones Que le impuso el juez Fernando Andreu No sé usted cómo lo verá, don Juan Tuzri Pues me da que a Rato le van a empezar a salir a creadores por todos los lados Porque viéndole débil le van a pedir hasta la parte de las comidas A las que le invitaron años atrás Con la excusa de que eran a escote y él no puso su parte Es lo que tiene, creer que eres un dios Cuando realmente eres un demonio Que por algún lado se te echa musca al disfraz Quedas en evidencia Y te caen por todos los lados Lo que he hecho mucho de menos en todo este tema es Aznar El auténtico creador del milagro español Bajo cuyo cobijo se ampararon tantos y tantos golfos Y como se está viendo ahora Se dieron las circunstancias para que se desfalcasen las arcas públicas A favor de los colegas Y la política que era un no parar de recalificaciones Donaciones, cuentas en paraísos fiscales Nuevas autopistas y aeropuertos Ya me veo yo a José María Aznar Diciendo que sí Que conocía Rato Pero que no mucho Y que se ha enterado por la prensa de todo este lío Al loro Madre mía Y además va al juez y le bloquea las cuentas Al señor Momentito, más conocido como Rato Bueno, las cuentas conocidas Me lo veo ya Al señor Rato Me lo veo ya en un semáforo Intentando limpiar los cristales de los coches que se paran Aunque todos le digan que no Porque es que al final le dicen que no Porque te lo dejan más en Guarrindongao De lo que estaba, de verdad Te lo digo yo Es mucho mejor, señor Rato Si piensa usted hacer algo así Ponerse en la puerta de un Mercadona Con un periódico No con la farola que ya está muy visto Sino con el Financial Times Que eso yo creo que por ahí le puede ir bastante mejor ¡Suscríbete al canal!